Creo que es aquí. Oh, wow. Qué bonito. Chuck y yo estamos buscando una tapa de maletero para el Impala. Paul, el amigo de Shorty, puede que tenga uno a la venta, así que iremos a verlo. Esta es mi caja de juguetes. Me llamo Paul Castillo y soy fanático del Impala. Oh, vale. Me han gustado desde que tengo memoria y cada vez que veo uno, es amor a primera vista. Sus juguetes son sorprendentes. Es muy modesto. No sabía que iba a abrir un museo de autos. Los autos están en perfectas condiciones y algunos son muy raros. Shorty me llamó para decirme que buscaba partes de un 59. Le dije que tenía algunas, así que envió a Shaggy, a Amanda, para que me compraran un maletero. Ahí lo tienen. La tapa del maletero está en muy buen estado. Parece que Shorty hubiera trabajado en esa pieza. Está... Eso, esa cosa. Sí, así es. Fijada, pintada y lista. Vaya. Lista para poner. Cuando se ve tan bien. Pasta perfecta. Eso significa que vale más. No sé, eso es lo que odio. Una joya muy rara tienen aquí. No encontrarán otra, sí. Si llegamos al taller con esto en perfecto estado, será una locura. ¿Cuánto pides? Deben ser al menos 1,700. Al menos empezamos con 1,700. ¿Cómo? Ese es el precio. Oh. Si la quiere, debe pagar. Esperaba que pudiéramos comprarla por mil dólares. Oh, eso es... Efectivo. El trabajo que eso llevó vale más de mil dólares. Pero no la necesito. Eso ni siquiera cubre la pintura de fondo ni la reparación. Esta es una pieza difícil de encontrar. ¿Es verdad? ¿Tienes razón? No, 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 lo sabemos. Es verdad. Shorty es mi amigo. Supongo que podría bajar el precio un poco. Entonces, no serán mil. ¿De cuánto estamos hablando? 1,500. ¿1,500? Viejo. No fue mucho lo que bajaste. Vale la pena. Es una pieza muy rara. Otro pongo 1,250. Por Shorty, supongo que podría aceptarlos. Por... Por quien sea. Aceptamos. Sí. Por cualquier razón que quieras darnos un descuento, aceptamos. Necesitamos salir rápido de aquí porque le robamos la pieza. Así fue. 1,250. ¿Estás rompiendo? Esa cosa se pinta, se pone en el maletero y listo. No tenemos la llave del maletero. Tendremos que forzarlo. Nos faltan piezas de soporte importantes que mantienen las molduras. Esperamos que el auto de Bama las tenga. Él nunca falla, viejo. ¿Puedo sugerir algo? Sí, dinos. Cuando era joven, hacía mucho estas cosas. ¿Como robar autos? Oigo así. Solo necesito un destornillador. ¿Cuántos destornilladores necesitas? Bueno, eso depende. ¡Oh, vamos, Joel! Tienes varios. Haz lo que sabes. No te importa la carrocería, ¿verdad? Bueno, no quisiera tocar esta zona de aquí. La seguridad primero. Fuerte. Ahí tienes. Vaya, eres un tipo malo. Lo haces bien, Joel. Claro que sí, Shorty. Pásame eso. Esta pieza es buena. Así es, viejo. Está perfecta. Vaya. Esta pequeña pieza es muy valiosa para nosotros. Es la pieza que falta para sujetar esta moldura en nuestros 59. Así que, por sí sola, es muy valiosa. Lo hicimos muy bien. El auto está progresando muy, pero muy, muy bien. Llevémoslo a la cabina para pintarlo. Cagámoslo. Muy bien. Vamos. Bien, chicos. Oh, vaya, viejo. Mira los ojos de ese bicho. Shorty encontró un saltamontes gigante en la cabina de pintura. Tiene escrito Kato por todas partes. Viejo, eso es un bicho gigante. Si lo miras bien, es una cosa desagradable que puede morder. Estoy seguro. Es un saltamonte Godzilla del tamaño de Texas. ¿Has que es como lo llaman, saltamontes Godzilla? Toma, me voy de aquí. Me largo de aquí. ¿Te imaginas esa cosa caminando sobre el trabajo de pintura? Dejaría unas huellas que no podrías dejar, Shorty. ¡Oh, mierda! ¿En serio, viejo? Ponle el pot encima. ¿Lo atrapaste? Sí. No dejes... No es más que una máquina de comer Kato, ¿entienden? A Kato le asustan los insectos y... Tengo un bicho para él. No, no me importa. Sí, enjala su primero. Vamos, chicos. ¿En serio, Kato? Es un pequeño saltamonte. Nunca me había quitado la ropa tan rápido. Viejo, no me jodas. ¡Apúrate, Joe! ¡Alcánzalo, Joe! Ya pusimos la carrocería en el chasis. Ahora podremos terminarlo y devolverle el auto a Pete. Revisamos los medidores y comprobamos las piezas. Así que es hora de hacer el montaje final en el tablero. Es un momento divertido porque es cuando el interior del auto cobra vida. Luces encendidas. Tengo el guardafangos del 59 y le estoy poniendo las molduras. Se ve muy bien. Tengo mucho cuidado de no rayar nada porque Shorty me matará si lo hago. Este auto no vino con los altavoces en la parte trasera, así que construiremos esta base para sostenerlos. Copiaré el aspecto de ojos de gato de la... Increíble, Joel. ¡Oh, sí! Una pieza más del rompecabezas, Jonathan. Se ve increíble. Enciéndelo, Joe. ¡Bien hecho, Joe! Así se hace, viejo. ¡Sí! Lo probamos y el motor se ve muy bien. Es increíble, viejo. Suena bien. Esta cosa ya está lista para andar. ¡Encendió en el primer intento! ¡Todo salió bien! Pete viene a ver el Impala que le acabamos de renovar. Es un auto completamente nuevo. Se volverá loco. Sí, enloquecerá. Estoy emocionado por el auto. La verdad, no he podido dormir en estos días por eso. ¡Oh! ¡Oh, es Shorty! ¡Sí! Algunas personas no se sorprenden, otros son muy reservados, pero a Pete se le nota que está emocionado. Es como un niño pequeño que acaba de abrir un regalo. ¡Uh! ¡Yorky! ¡Así se hace, Shorty! ¿Cómo estás, amigo? Fue impresionante. El auto era increíble. Cuando los demás lo vean, sabrán que es mío. Cuando este auto llegó, era una pila de óxido. Pero la verdad es que lo miré y me dije, viejo, puedo salvar este auto. Vamos a renovarlo y tendrá ruedas de nuevo. Va a tener un corazón. Un corazón que lata otra vez. Volverá a las calles y será la máquina más increíble que nadie haya hecho. Está increíble, amigo. Mira los detalles en los brazos de control superior e inferior. ¿Qué te parece, Pete? Me encanta, viejo. ¡Qué bien! Esa cosa, digo, esa cosa está baja. Ven aquí, Pete. Tenemos una sorpresa para ti. ¿Una sorpresa? Me gustan las sorpresas. ¡Qué sorpresa! Párate aquí. ¡Oh, vaya! Tiene suspensión neumática. Vaya. Sí, claro que sí, amigo. Lo quiero manejar ahora mismo. No puedo esperar. Vaya, viejo. ¿Qué te parece? Me gustó la sorpresa. No sé cómo agradecerle, amigos. El auto quedó increíble. Toma, haz los honores. ¿En serio, viejo? Ha sido tu orgullo, hermano. ¿Seguro? Sí, viejo. Estoy muy emocionado de ver la reacción en su cara y saber qué piensa. Me gusta el auto, así que espero que tenga la misma reacción que nosotros tuvimos cuando lo miramos terminado por primera vez. ¡Oh, vaya, amigo! Me gusta la transmisión automática. ¿Te acordaste de la transmisión de dos velocidades Power Glide? La tapicería es increíble. Todo en este auto me vuelve loco. Amigo, ni siquiera se siente la suspensión neumática. Es como manejar sin ayuda del motor. El sistema de frenos de disco lo necesitaba. Limpio y sencillo, amigo. No necesita más. Solo un toque moderno y está listo para correr. Limpio y sencillo, amigo.